La mujer En los ojos, la boca Y ese cuerpecito De pura traquea Tú eres una tienda Buenas noches Buenas noches Tan guapos, ¿eh? Combinaditos Gracias, gracias ¿Qué ustedes hacen aquí? Bueno, nosotros somos Trio Los Pondes y estamos aquí por Larry ¿Cómo? Espérate, ¿que Larry los contrató? Larry tiene un Chibri Snoky Party Para ustedes aquí y vamos al grano ¿Qué Larry Chibri Snoky Party? ¿Pero y qué es lo que se está creyendo Larry? Para hacer cosas aquí Me tienen que llamar a mí primero, ¿qué es esto? Betty, Betty, tú tranquilízate Habla con Larry después Hoy es un día que Mauricio Nos citó porque él es el que Tiene una crisis Que tú me estás diciendo a mí ¿Tú sabes cuál es la crisis? Todavía no sé nada, yo quiero saber Dijo que eran unas noticias, unas súper buenas Noticias Estamos aquí esperando a que llegue Carlos A que llegue Larry Y que llegue todo el mundo ¡Hola! Mira, llegó Carlos Gracias al señor ¡Qué bueno! ¿Adivinen qué le traje? ¡Cocke! No le traje nada porque Linda me puso en time out Carlos, pero espérate un momento Porque es que eso de time out Es lo que se le da a los niños de chiquito Exacto Eso porque Linda me pone a veces 15 minutos A veces me pone media hora A veces me pone una hora Y si hago algo bien, bien fuerte, bien fuerte Me pone a dormir ¿A dormir? Sí Me manda a dormir ¿Tú sabes que yo tenía una jefa que me hacía eso? Que me daba time out Si yo me portaba mal Me decía ¡Sammy! ¡Pa' la cama! Y yo iba como un perro con el rabo entre las patas ¡No, pero bien travieso! ¡Eso dice! Sammy, por favor Pero, Carlos, ¿por qué rayos Linda te castigó? Exacto ¿Por qué rastro? Le dije algo bien fuerte ¡Ah! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡No! 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 ¡Y no! ¡No! A la nena no se le... ¡No! ¡Carlos! A la nena no se le dicen cosas malas ¿Qué tú le dijiste? Que no quería fregar ¡No! ¡No! Quería fregar Y ella se puso así como que se le hinchó el pecho Se le hinchó el pecho y se puso así Bien rabiosa, bien rabiosa Y me dijo ¡Carlos Pendejiménez! ¿Qué tú quieres? Que te pase la esponja por donde raspa Por el hueco de la espalda Hasta que salga la espuma Y eso fue lo que pasó ¡Ah! ¡Pareciente! ¡Qué diablos, hermano! Pero ven acá, Carlos Dime una cosa ¿Qué es lo que pasó? O sea, Linda no puede fregar ¿Eh? ¡No! Se pierde el mundial Y la cerveza se le calienta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú me estás diciendo? Yo no lo puedo creer Yo no puedo creer Que la comai sea así Que tú, Carlos Tú eres un santo Mira que yo si tuviera la comai de frente Yo hubiera ¡No! ¿A qué? Yo la hubiera invitado A ver el mundial en casa ¡No! ¡Nino! Allí yo tengo una televisión Gigante Ay, se ven esos muchachos en HD Con esas batatas Gigantes Y dejamos a Carlos fregando Y mapeando Y haciéndole todo Díselo ahí Ayer a mí me dieron una clase de mafia ¿Qué? Mala mía, me fui, perdón Sigan ustedes Mala mía Carlos Ay, Dios mío ¿Se puede saber ¿Qué demonios haces aquí? Baja la voz Hay un trío de cuatro hoy aquí Que yo no conozco No hay confianza Súba la voz Frente a quien sea Y en donde sea Si quiere Yo lo voy a poner a cantar Para que tú lo escuches Canten, muchachos Tú tienes todas las cosas ¡Me canten ahora mismo! No me gustan Yo quiero que Yo quiero que canten Por favor, gracias Que Dios es so linda En una... ¡Oye, yo no! ¡Silencio! Muy bien Yo quiero que ustedes canten Oye, por favor Pero no pongan esta situación Porque ya mañana Tengo que irme de Maracas Otra vez a comprar las nuevas Pues, ¿sabes qué? Lo pongo en esta situación Sí Carlos Pendejiménez Te fuiste de casa Y no terminaste De fregar Linda Honey, 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 honey Listen, listen, listen Listen, listen, listen Listen, listen, listen Linda, linda Linda, lo que... Yo terminé de fregar Sí, lo que pasa es que Yo me pongo a limpiar todo Y a secar todo Porque no me gusta Que el fregadero Se quede mojado Que tiene que estar seco ¿Cómo que tiene que estar seco? ¿Cómo que tiene que estar seco? Pues, ¿sabes una cosa? Que sí Se te quedó algo Se te quedó El vaso de mi cerveza ¡Ay, pero qué vaga Esta mujer! Dios mío ¿Qué dijiste? ¡Ay, qué vaga está la señal En esta vasra! ¡Ay, yo no puedo coger nada! Mira, mira Ni una rayita en el wifi Linda, honey, honey, honey Mira, ok Si se quedó algo Pues yo lo explico cuando llegue Pero lo primero que Es que Nos llamó Mauricio Que tiene un problema Y yo quiero saber ¿Cuál es la crisis? Mauricio no tiene teléfono ¡Ese no es el punto! ¿Qué? No, que Él dice así Cuando él lo dice Él dice ¡Ese no es el punto! Sí, que ese no es el punto Sí Sí, sí, sí Qué bien, qué bien Ay, Dios mío Espero que termines todo en casa Porque No fregaste, no Tampoco mapeaste No hiciste nada Ay, chupi Yo no sé ustedes Pero esta crisis está mala Yo espero que llegue todo el mundo Estoy esperando Señor, yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Se acaban Y no las pruebo Muchachos Mi lema de hoy es bien sencillo Estoy como mano rota Y loco que me pongan el yeso Para que se me ponga duro Ya yo Tengo una moraleja Quieren escucharla Esta va para el libro de calle Porque esta tengo que ponerla en el libro de calle Dale, dale, dale Esto Era Comediante No Que estaba en Kling, Kling Haciendo un show Se pega al borde de la tarima Se cae Y se parte la mano Y al ratito El dolor Empieza a latir Ay no, Dios mío Moraleja Si te la parten Al ratito Te está latiendo Ay, no, ni, 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 ni Esta moraleja fue demasiado ¿Te pasó algo? ¿Qué te pasó? Claro ¿Qué te pasó? Esto que me pasó Fue bien malo Estaba en el parque Jugando con los rompenolas ¿Verdad? Estoy en la caja de bateo El pinche está tirando bien duro Se supone que tira por debajo del brazo Pero está tirando Está, tú sabes Amañado, amañado Por el lado así Me hizo un lanzamiento bien duro Yo no apreté bien el bate Le pego a la pelota ¡Pram! Me fracturé la mano Ay, no, no Ya, bro De ahí saco una moraleja Ay, cójale Cuando tengas el bate Agáralo duro Ay, no, me toques No, me toques No, me toques Vente para acá Párate allí Para mí ¿Sabes qué? Graciosito A mí eso me pasó una vez O sea, yo una vez salí con una jeva Que le gustaba hacer piruetas Me fracturó el bato también ¿Y en serio, Sammy? Dijo, perdóname, me fui Mala mía Me fui ¡Lari! Aquí ¿Usted te inquieta que ya me...? Yo te acerco Ajá ¿Quién te dijo a ti Que tú tenías la potestad De venir a contratar un trigo en esta baja? ¿Ah? Espérate, espérate un momento Déjame, déjame hablar con los muchachos ¿Ok? Discúlpame, discúlpame ¿Cómo estás contratando tríos aquí? Es que esta gente Esta gente son mis panes ¿Entiendes? Este corillo que está aquí Ellos son los condes ¡Originales! ¿Ok? Los originares Nosotros tenemos una relación de años ¿Entiendes? De años Esto es como un team Esto es pichel y cachel Pichel y cachel Déjame explicarte Déjame explicarte Cuando yo con esto Una doñita ¿Verdad? Si la cosa se me pone difícil No me funciona el carruchito No me funciona el mami ¿Ah? ¿A quién yo llamo? A los condes originales Mis hermanos Mis hermanos Y rápidamente Yo los llamo Ellos le caen La doñita está allí Y ellos Solamente con mirar La seña que yo le hago Ya ellos saben Lo que yo quiero ¿La seña? Sí Si yo quiero que la doñita Se me pegue Yo le hago esta seña Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores emociones Y ahí la doñita Se pega Si la cosa está ¿Verdad? Ya se está poniendo Romanticona ¿Ah? Y yo quiero que la doñita Me dé un besito Yo simplemente Le hago esta seña A los condes Mira ¿Qué le hace? Bésame Bésame Mucho Mira la cara que pone Como si fuera esta noche La última vez Tremenda ridiculio Y si ya la cosa Ya se calentó Le hago la seña De Guárdame Su ahí Y ellos tocan rápido Anoche Me desperté contento Porque tenía Mis sueños No siendo Su hermosura Mucho más linda Que nunca Yalo Lari Mira Lari One Ever En verdad Mi hermano Tú eres mi hermano Tu liga es otra Que la mía La tuya es una liga Geriátrica Pero tú eres mi hermano Pero de lejito Oye Oye A mí A mí me gusta Me gusta Me gustó eso Pero ¿y quién va a terminar? Esa es la del beso Se lo voy a apagar yo Bésame 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 Mucho Pues a mí no me gusta Déjame ver ¿Quién tiene esta señal? Siopi Siopi Lari Lari ¿Tú sabes Por qué Mauricio Llamó? Está bien Yo sé que hay una crisis Aquí con Mauricio Yo no sé Lo hizo Hay una crisis Con Mauricio Y por eso Llamé A los condes Los originales A los originales Los llamé para acá Siste a la doñita aquí Y así Veo a Mauricio Veo a la doñita Y mato Mato tres pájaros Tres pájaros de un tiro Tres pájaros Shupi Es dos pájaros De un tiro Sí pero el pájaro Que va a matar A doñita después Yo sabía que un día Llegó en mi día Y que iban a cambiar Las cosas entre nosotros Estoy feliz Estoy bien feliz Estoy eufórico Estoy Estoy Crucío Espera un momento Que llueve de abajo Pajima Tú estás contento Venga para contarle Felicitame Mira te perdono Mira todo el mundo Hasta el diablo En persona Mira ya Deja la estupidez Ok Vengan Vengan todos Vengan para contarle Ok Es bueno porque Me encanta enterarme De todas estas cosas Betty Tú no eres parte de los men Adiós Yo quiero solamente Que tú me vengas a pedir Algo fiado a mí Eso es lo que yo quiero Yo estoy seguro Que no te voy a pedir fiado Nunca más en la vida Con lo que me va a pasar hoy Con permiso Linda Tú tampoco Tú tampoco Eres de los men Ese no es el punto Fíjate Me gustó tu contestación Buena Razonable Y te la acepto Ustedes muchachos Por favor Se puede retirar Ok Ok No sé cómo empezar Estoy Cuidado Que las maracas Eran de gratis Crucio chayote Mira Ok No sé por dónde empezar Estoy Estoy Que no encuentro las palabras De verdad Que estuviera flotando Estoy Estoy tan emocionado De verdad Que me puede dar un ataque El corazón Yo estoy Yo estoy Yo estoy Dios mío Nene Shubi Queremos saber Qué pasó Cuáles son las noticias Por favor Ok Es que estoy Muy emocionado Ok Mira lo que pasó Es que el abogado Que me divorció Me dijo Que tenía Una gran noticia Una super noticia Para mí Ay sí Me imagino El gran abogado Que te ayudó Tanto En ese divorcio Que terminaste Rajá Ese no es el punto La cosa El hombre es tan bueno Fíjate Que yo sin tener chavo Él siempre iba a la corta Y me representaba Y me defendía Pero es que Mauricio Siempre que tú ibas a la corta Terminabas jajao Ese no es el punto El hombre El hombre es bueno Es el mejor Es el mejor abogado De Puerto Rico Yo Yo quiero que sean Todas buenas noticias Para ti Son todas buenas En verdad que sí En verdad que sí Mira yo creo que Pues sabes qué Qué bueno Mira Mauricio Por fin Por fin ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Tú te imaginas Que el abogado te diga Que no tienes que pagar Más pensión Porque los hijos tuyos No son tuyos Son de otros Ay no Ay no No, 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 no No, 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 no Esas son malas noticias Eso no Eso no Eso no Eso no No importa Padre es el que cría Adela Y me dijo que eran Súper noticias A lo mejor la buena noticia Es que el juez Que me vio mi divorcio Se murió Es el que me dijo Que yo podía vivir Con 500 pesos Y con eso tenía que pagar Casa, agua, luz, teléfono Licenciado Mi hermano Venga acá Venga a mis brazos Dígame, licenciado Dígame Bueno, vamos a sentar Venga, venga por acá Me muevo solo Me muevo solo Me muevo solo Siéntese Te tengo súper noticias Súper noticias ¿Estás listo? Ajá, adelante Te vas a emocionar Cuando te lo digas De verdad No, te vas a emocionar Y te vas a poner Loco de contento Cuando te lo digas Ajá, ¿estás listo? Sí, estoy listo Te vas a derretir ¿Tú todavía te derriste? Me derrito Cuando vuelvas Mira, deja la estupidez Ya tiende Me derrito Vas a celebrar Vas a gozar Ay, Dios mío Digan el chisme Ya, quiero saber Quiero saber Lo que pasa Él me está gritando a mí Aparentemente ¿Tú sabes una cosa? Que yo te puedo meter En una querella Por alteración a la paz Yo se la meto Yo se la meto Métasela Métasela hasta el fondo Olvídese Bien duro Bien duro Entonces Estos son tus amigos Esta es Betty No, ella bromeando No, no meta ninguna Ninguna querella Esta es Betty Encantada Encantado Encantado Voy a aprovechar Porque ya que me lo presentaste Pues me acerco por aquí Encantada Un placer Betty Lichu Este, nada Voy a aprovechar Ya que tenemos un licenciado Tan importante En esta baja Hacerle una consultita Rapidito, ¿verdad? Sí, sí Este, mira Pues lo que pasa Es que a mí Lo que me gustaría Es que mi jefe Me hiciera un aumento Me diera un aumento Porque lleva tiempo Diciéndome que me va a aumentar El sueño Y yo estoy arriesgando Mi vida Cada vez que yo vengo A trabajar en esta baja No hay problema No hay problema Aquí tiene mi tarjetita Me llama mañana A la oficina A las nueve A ver, María Le voy a traer El shot especial Del mundial El FIFA shot Sí, sí Gracias, gracias Licenciado Este es mi amigo Lari Ah, Laro Licenciado Perdón el atrevimiento Yo sé que usted vino Aquí otra cosa Pero ya que está aquí Una consultita, ¿verdad? Si no le está malo Mire, yo estaba jugando Con los rompenolas Y me fracturé esta mano ¿Entiende? Entonces, el del parque No me pagó nada Yo fui allí O sea, todo el seguro Me cae un seguro o algo ¿Verdad? Algo que me caiga Una tierrita que me caiga No, no es problema No es problema Mira, toma mi tarjetita Me llamas a la oficina A las nueve ¿Ok? Ahí está Gracias, licenciado Gracias, licenciado Y este es Carlos Hola Carlos, ¿cómo estás? Carlos Pender Jiménez Encantado Mire, este permiso Es que yo estoy Montando un negocio De caca Ah, sí Eso es fácil Eso es registro de marca El departamento Aquí tiene mi tarjetita Me llama a la oficina A las nueve Mira, ¿y quién te dio permiso A ti para eso? Devuelve la tarjeta Toma esta otra tarjetita Porque yo también Soy experto en divorcio ¿Ok? Me imagino que Es experto en perder También Tú sabes una cosa Que tú te estás quedando Una querella por alteración A la paz Yo se la voy a meter ¿Para qué goce? Se la voy a meter Que van de adelante Carlos Gracias, gracias 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 Son las que me sobran Devuelve la tarjeta Ahora, Carlos Pender Jiménez Tú me necesitas Tú me necesitas Mire Ven aquí un momentito Permiso Sí Yo creo que tú Debes desistir de tu caso ¿Sabes? Porque hay casos Que es mejor no atenderlo De verdad que sí ¿Usted cree que voy a perder? No es que vas a perder el caso Pero puedes perder otra cosa ¿Sabes? Gracias Gracias No más preguntas No más preguntas O sea que Ya no soy tu abogado Ya usted no es mi abogado Exactamente Ya Ya no es mi abogado Ok Qué chévere ¿Quieres ser el mío? Sí Por supuesto que sí Ok Pero si ese Espera un momento Pero ese es el mío No, no, no Yo era antes suyo Ahora soy de ella Aquí tiene mi tarjetita Y ya usted sabe Me llama a la oficina Antes de las nueve Todo lo que quieras hablar conmigo Hablas con mi abogado Dígale que está acabado Está acabado Pero 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 linda Honey, honey, honey Pero ese es mi abogado No me importa Una preguntita Si la gente está por ahí Cantando como ellos ¿Eso es alteración a la paz? Puede ser Y también daños y perjuicios Entonces podemos buscar Una orden de embargo Y le embargamos los instrumentos Me gusta su visión Ok Muchas gracias Y ese escombro humano Es Sammy Licenciado Que encantado En conocerlo Sammy Sammy Mire Una pequeña consulta Que tengo Vamos a suponer Que Este es un amigo imaginario Que puede ser cualquier persona Vamos a poner Mauricio Que se yo Por escoger cualquier nombre Que De repente Tiene dos hijos Pero va a ir Sus hijos No son de él Y son de otra persona ¿Cuánto le costaría A esta otra persona Pagar La manutención De estos niños Si realmente fueran De él Eso es retroactivo Desde que nace Así que nada Aquí tienes mi tarjetita Y me llamas a la oficina A las nueve Gracias Sammy ¿Tú te llamas Sammy? Sammy Sí, Sammy Love Sammy Love Sammy Love Sammy Love Todo es gratis para ti ¿Pero por qué? Tú sabes cuántos casos A mí me han caído Gracias a ti Muchas gracias ¿Qué pasó, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Quién nos va a pagar? Mire, muchachos De verdad Yo sé que nos traje para acá La doñita no ha llegado Pero la cantidad No está siendo chavo O sea, la cosa está apretada Está dura No tengo billete ahora mismo Pero yo les voy a pagar Después ¿Ok? ¿Ok? Después ¿Está bien? O sea, cualquier cosita Usted sabe Pero les pago después Licenciado ¿Usted nos puede Representar a nosotros? Aquí tiene mi tarjetita Me llama a la oficina A las 9 Bueno, dígame la noticia Por fin Pues mira ¿Estás listo? Ajá Ajá Me llamaron de la oficina Del juez Y parece que el juez Cometió un error En tu pensión Y te van a devolver Un dinero ¿Qué? ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¿De cuánto dinero Estamos hablando? ¿De cuánto dinero Son? O... 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 Oche... 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 Ocheenta... Ocheenta... Ocheenta mil... ¡Tómame! ¡Tengo un picón ahí! ¡Aquí todo el mundo me va a ganar, tío! ¡Yo pago! ¡Tome, toque, toque! ¡Tome, toque, toque! ¡Me va a ganar un puño! ¡Tome, toque, toque! ¡Mau, tú sabes que yo ando a pie, mano! Con esos 80 mil pesos tú me puedes ayudar a reglar mi cajo. ¿Quién es esta extraña muchacha que me habla? Permiso, Betty, disculpa. Mauricio, hermano de mi alma, sangre de mi sangre, mugre de mi uña. Con 80 mil pesos tú sabes la cantidad de jebas que nosotros podemos tumbar, hermanito. Déjame explicarte una cosa. ¿Tú te acuerdas cuando yo era pobre? Sí. Yo te odiaba. Exacto. Ahora, rico, te odio con mucho cero. ¿Me trajo el cheque? Sí, 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 lo tengo aquí, lo tengo aquí. Échelo pa' acá. Me tiene el cheque, este es el mejor abogado del mundo, yo se los dije. Soy rico, señor, tengo 80 mil pesos, déjame el cheque. ¿A que tú no sabes dónde está el chequecito tuyo? ¿Dónde? ¿A que tú no sabes dónde está el chequecito tuyo? ¿Qué chiquitito del mundo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ven acá! ¡80 mil costos, brother! ¡Sobre! 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 Y ustedes no toquen más! Ah, ¿yo estoy votado? Sí, usted está votado. Ah, qué bien. Gracias, gracias. ¿Cuánto es que les debe a ustedes? Son 500 dólares. Aquí tienen mi tarjetita, me llaman mañana a la oficina. A las 9. No, no, no. A las 8 porque a las 9 yo voy a pasar a este por la piedra. ¡Ah! ¿Y ahora qué tú vas a hacer? Mira, que se tiene que dar a la de los papeles. Aquí está ahora va a tener que pagar los 500 pesos. Lo único que tiene. La chica está una marca.